¡Juan Espirosa! A nadie me temo Soy muy alegre por no tenerla Comido acosado Abrirte el frente şifrote y esa para mi familia ¡Juan Espirosa! Empidia, empidia, viene la desempidia Por lo que yo hago en lo que tú tú crees Comentas y dices que no bueno es lo mejor Pero es lo que tú le das a mi no me importa Yo vivo a mi vida, a nadie le dejo Soy muy alegre por lo que yo caía Comigo acostando, caminando de frente Y busco de besos para mi familia Yo vivo bailando Y con dichos orgullos no duran Esta vida es una que vivir Porque lo que me llama el alma Y aún no vive a su manera Con dichos orgullos no duran Y la vida es una que vivir Porque lo que me llama el alma Y aún no vive a su manera Y arriba la familia Espinosa, Guamaní Para Basilio, Maura y Juan Vamos a gozar ahí la familia Espinosa, Guamaní Y Gerretería, Rosita A gozar, a gozar, a bailar, a tomar, a disfrutar todos Marangélica A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche A tu pasoteiro, porque tú no descansas, que noche a noche tú pasas mala noche Lo que tenés en gana La gana, la gana, la Cómo pasa la vida Cómo pasa el soltero Cómo pasa el gana, la gana Se casan y descansan Y un fin de semana ¿Y dónde están los solteros? Hay solteros, hay solteros Un poquito más ¿Y dónde están las solteras arriba? ¿Y dónde están los solteros? Que cuantas descansas Que noche a noche Que pasas mal anoche Una vez el cuerpo Se le ha perdecido Que noche a noche Ella no quiere descansar Sábado, domingo, otro Y el fin de semana La gana, la gana, la Cómo pasa la vida Cómo pasa el gana, la gana Se casan y descansan Y un fin de semana Solteros arriba Eh, eh Solteros arriba Eh, eh Solteros arriba Así, así, chévere Y de allá arriba Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo No hay que ir a casa La hora que tú quieras Y no importa lo que tú quieras No hay que ir a casa Y no importa lo que tú quieras Y no hay que ir a casa Se cansan, mira, ven Ya se cansaron las mujeres Y ya no puede Nada, nada Ya no puede Ya no jala Ya no sube Ustedes se cansan Todavía rendimos Todavía podemos A la justa Así con ayudadita Vamos a bailar El baile de la macarena Pero todos bailan Pero todos bailan hacia abajo Julio les voy a enseñar Vuelve tu cadarita Macarena Huambla Y para tu cinturita Una movilita Bailando Y se baila Y se baila Y se desconocido Subtiendo Mi huelas Huambla Vuelve tu cadarita Macarena Huambla Y para tu cinturita Una movilita Bailando Y se baila Y se desconocido Subtiendo Mi huelas Mi larga Tu baila Deja Tu pala Mañana Vuelve tu cadarita Vuelve tu cintura Subtiendo Mi huelas Su acatera Cintura 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 Vuelve tu cadarita Macarena Huambla Y para tu cinturita Una movilita Bailando Y se baila Y se desconocido Subtiendo Mi huelas Su acatera Vuelve tu cadarita Macarena Guambla Y para tu cinturita Una movilita Bailando Y se baila Y se desconocido Subtiendo Mi huelas Su acatera Jóbala 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 Y se desconocido Baila Tu cadera Y se desconocido Subtiendo Mi huelas Su acatera Chau Chau Jóbala 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 Así 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 Aunque te vayas Al estantero No me cuerdas Se gozarás Si se baila Pero no me cuerdas No me cuerdas Marela Aunque te vayas Al estantero No me cuerdas Se gozarás Si se baila Pero no me cuerdas No me cuerdas Marela Vino a Laura Vino a Laura Tanta Eso Vino a Laura Verretería Rosita Salud para la familia Laura Tanta Arriba la abraza La familia Laura La familia Tanta Está gozando Disfrutando ahí con Los engreídos Olímpicos Se guancayo Conforme se trabaja Hay que gozar Hay que disfrutar Y hay que seguir bailando Vamos, vamos Familia Laura Ahora te quiero ver Isa con la punta Familia Laura Familia Tanta Cuando tú te vayas Me prometiste Muy bien Salgo un día Por mi amor Pasado día No sé si Año Si es hora No llego Eso bebé Cuando tú te vayas Me prometiste Muy bien Salgo un día Por mi amor Pasado día No sé si Año Si es hora No llego A saber de ti Seguramente Te enamoraste Por eso de mí Te olvidaste Si te miras Es amenaza ahora Que yo sigo Esperando por ti Cuando tú te fuiste Me prometiste Salgo un día Por mi amor Pasado día No sé si Año Si es hora No llego Eso bebé Sin ti Si es hora Si es hora No llego Si es hora No llego Si te me No llego No llego Si te mueres Si te me No te voy a hacer nada y lo hacerte daño Yo no me he de seguir, no te voy a morir Algo con corazon si tu pelo y mires No te quedas, ya no es que hacerlo No me he de hacer nada y lo hacerte daño Yo no me he de seguir, no te voy a morir No te voy a hacer nada Así se baila, mira Aprende, aprende Me lo paso para un loca Necesito clases No paso prohibido Claro, así se baile, guay, la fula. Una clase de baile para Jennifer. Para los dos, yo también. Con cama adentro. Cama adentro. Para Ferretería Rosita, ahí acompañada de sus amistades. Toma tu chela, sírvete lleno. Toma tu chela, toma tu chela. La que se emborracha, pierde la cucaracha. Toma, toma. Disfruta, Rosita, disfruta. Pensó que me harías maio, te quiero a ti. Pero tu buena twenty Tao gigante. Pensó que te como no dé. Simba, yo te amo a ti. Pero tu bebo era... Pvalizón. Pensó que me harías maio, te quiero a ti. Pero tu buena doisбу era... Pensó que te como no dé. Simba, yo te amo a ti. Pero tu bebo era... Pvalizón. Porque tenemos noches lejos, lejos. Anda, olvídame de tu más cariño, quiero marcharme lejos y lejos Anda, olvídame de tu más cariño Yo pensaba que me querías Por eso lejos me voy, lejos de tu lado, traicionero, tío Pensé que me querías como yo te creí yo a ti Pero todo era mentira Pensé que me querías que me querías de la muerte Pero todo era mal y sol Hoy quiero marcharme lejos y lejos Anda, olvídame de tu más cariño Y quiero marcharme lejos y lejos Anda, olvídame de tu más cariño Para mi amigo Feli, esa poza ya aquí Estando muy lejos me olvidaré de tu más cariño Estando muy lejos me contaré un cariño nuevo Estando muy lejos me olvidaré de tu más cariño Estando muy lejos me contaré un cariño nuevo Estando muy lejos me contaré un cariño nuevo Estando muy lejos me contaré un cariño nuevo Quiero pedir un saludo muy especial para Freddy Para su esposa, Jackie Que está gozando también Jackie Disfrutando de ese bonito compromiso De parte de su amiga, Diana Dianita con mucho cariño Diana Pacheco Y ahora si caballeros Vamos brindando mi gente de Guachim Vamos disfrutando todos Juan Espinosa Hoy es hermosa celebración Vamos Rosita A romper ese zapato Rosita A gozar Rosita Derretería Rosita Ya me llamaron cuñada Ya tengo cuñada A gozar Mi gente Me dice que sejaranista Muchacha al aire soy Me dice que sejaranista Muchacha al aire soy Soy yo alegre Me gusta la fiesta Tienes toda la razón Soy yo alegre Me dice que sejaranista Muchacha al aire soy Me dice que sejaranista Muchacha al aire soy Soy yo alegre Me gusta la fiesta Tienes toda la razón Soy una lente, te gusta la fiesta Tienes toda la razón ¡Arriba, arriba, arriba! Me dice que soy caramista Mucho yo alegre soy Me dice que soy caramista Mucho yo alegre soy Soy una lente, te gusta la fiesta Tienes toda la razón Soy una lente, te gusta la fiesta Tienes toda la razón ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Soy un puerto santo y el año de Agüí Bailaremos, tomaremos Soy un puerto santo y el año de Agüí Bailaremos, aprendaremos Soy un puerto santo y el año de Agüí Bailaremos, aprendaremos Soy un puerto santo y el año de Agüí Bailaremos, armaremos Soy un puerto santo y el año de Agüí Bailaremos, armaremos ¡Los vajos! ¡Felicidades! ¡Éxitos! Juan Esperanza Aguamarín Agradecida A la familia Laura Laura Gracias.